Hola mis chicas bellas y preciosas por aquí. Les muestro el resultado final de nuestro arroz con dulce. Así terminó. Disculpen que ayer se cayó el video. Miren mis chicas, van a utilizar estos platos. Lo echan en estos platos y si se lo quieren dar a la familia, lo echan aquí en estos platos y lo tapan. Y así quedó nuestro arroz con dulce. Miren que rico, delicioso. Ayer se me cayó el video, al final le eché 5 cajitas de pasas de estas. Y le eché mantequilla. Al final le echan un poco de mantequilla. Lo que pasa es que se me cayó el video. Y no pude mostrarle que le eché 5 cajitas de pasas. Para el caldero que ustedes vieron de arroz con dulce, le eché 5 cajitas de estas. Es adicional. El que quiera echarle pasas, le echa. No pasa nada. Si quieren echarle pasas, le echan pasas a mis chicas y mis chicos. Y miren ese rico, delicioso arroz con dulce. Miren, aquí yo lo eché en este bowl, lo puse en la nevera y lo saqué para mostrárselo a ustedes. Miren que rico quedó nuestro arroz con dulce. Delicioso, sabroso. Y aquí, ven, lo echan en estos platos. Si ustedes quieren darle al vecino, a las amistades, a la familia. Lo echan en estos platos. Y así lo tapa, ¿ves? Y se los da a la familia. Miren, mi gente. Aquí yo me serví un platito también. Lo pueden echar en estos platos también de cristal. Lo llevan a la nevera, lo ponen en papel de aluminio. Y lo ponen en la nevera. Y así es que hacemos nuestro arroz con dulce. Rico, delicioso. Es tradición de Puerto Rico. Que siempre lo hacen. Ven, lo echan en este bowl. Cuando venga la familia también. Se sirven del bowl también. Que tienen su tapa. Ven, lo echan en estos bowls así. Y le ponen su tapita, ¿ves? Y lo llevan a la nevera. Cuando venga la familia, pues de ahí se sirve. Miren, mi gente. Y si quieren llevar, pues le dan en estos platitos. Para que lleven. Miren qué rico y delicioso. Quedó nuestro arroz con dulce. Miren qué delicia. Espero que lo hagan en sus casitas. Miren, ustedes vieron todos los ingredientes que le enseñé. Que le mostré ayer. Al final fue que se me cayó el video. Discúlpenme mis chicas y mis chicos bellos. Que se me cayó el video. Pero esta es la continuación y el resultado final de nuestro arroz con dulce. No se lo olviden. Deme manita arriba, mi gente bella. Manita arriba. Que los quiero un montón. Dios me los bendiga. Miren. Y le echan mantequilla, ¿ves? Al final le echan mantequilla en el mismo caldero. Cuando lo están haciendo y le echan las pasas. Porque cuando le iba a echar las pasas se me cayó el video. Pero no pasa nada. Luego yo se lo eché y aquí se lo explico que le eché la mantequilla y las pasas. Ya ustedes saben todos los ingredientes que le eché. Hágalos en sus casitas. Es fácil de hacer. Miren que rico, delicioso. Lo ponen en la nevera. Y cuando vengan su familia. Le sirven. Y aquí le echan aquí para llevar. ¿Ves? Si quieren llevar. Se lo echan aquí en estos platitos. Lo tapan. Y se lo dan a la familia. Para que se lo lleven para las casas. Y también lo pueden echar en estos platitos. También hay otros platitos por ahí que son. Déjenme ver si los encuentro, mi chica. Vienen unos platitos pequeños también. Que a ustedes les sirven y se los dan a la familia también. A las amistades. Me las traje para acá, para el cuartito. A donde yo guardo las cosas que compro. ¿Ves? Miren, mi gente. Déjenme que les prendo mi... Mi coronita bella y preciosa. Miren. Qué belleza. La prendo todos los días. Hay que prenderla porque... Para eso se puso yo, ¿verdad, mi chica? Para prender nuestra coronita. Y el arbolito rapidito que me levanto, lo prendo. Miren, mi chica. Les iba a mostrar que también se lo pueden servir el arroz con dulce aquí para llevar. Para si le quieren dar al vecino. Si le quieren dar a la familia. Se compran estos platitos. Y le ponen papel de aluminio. ¿Ves? Y se lo sirven. Estos platos yo los consigo en el Dollar Tree. ¿Ves? O en Walmart. En cualquier supermercado. Mis chicas lo consiguen. Estos platos. Le ponen un papel de aluminio. De este. ¿Ves? Le ponen un papel de aluminio y se lo dan a la gente. A la familia. A las amistades. Miren qué rico. ¿Ves? Si quieren llevarse un poquito de arroz con dulce. O ustedes quieren repartirlo. Tú sabes, para la familia y todo. Que se lo lleven. Se lo echan en estos platitos, mis chicas. ¿Ves? Se lo echan aquí. Le ponen papel de aluminio. Y se lo llevan para las casas. Miren qué rico. Aquí se lo echan y se lo tapan. Esos platos los consiguen en papel de aluminio. En el Dollar Tree, en Walmart. También vienen unos bousitos que son de aluminio también. Ustedes se los sirven. Que vienen con su tapita. Para que se los lleven. Miren, mi gente. Es rico. Delicioso. Eso quería explicarles. Este es el resultado final de nuestro arroz con dulce. Bueno, mis chicas y mis chicos. No olviden darme su like. Cómo quedó nuestro arroz con dulce. Disculpen las greñas. Las greñas, mis chicas y mis chicos. Es que quería mostrarles cómo quedó nuestro arroz con dulce. Rico, delicioso, sabroso. Miren qué delicia. Ahora, para Navidades. Cuando lleguen sus familiares. Le dan su arroz con dulce. Espero que lo hagan en sus casitas. Síganme, Iris Gómez, en tu cocina y más. No olviden, mi gente bella y hermosa. Dale al botoncito rojo. Para que se suscriba, mi gente bella. Dale a la campanita. Para cada vez que yo suba mi contenido. YouTube se los notifique. Mi gente bella. Y aquí los dejo. Con nuestro arroz con dulce. Hágalo en sus casitas, mi gente. Que les va a encantar. Busqué mis contenidos. Como yo los preparé ayer. Y este es el resultado final. Qué delicia. Y aquí para llevar. Para la familia y las amistades. Se lo echan aquí, ¿ves? Y aquí. Para llevar para sus casitas. Miren qué rico. También si tienen una fiesta. Le sirven aquí también, mi gente. Si están reunidos en las casas. También le sirven aquí. Miren. Espero que se suscriban. Que me le den mucho like. Y este es el resultado final. De nuestro arroz con dulce. Bye bye. Dios me los bendiga. Los quiero un montón. Muchos besos. Y feliz navidad. Miren qué delicia. Bye bye. Suscríbase. Muchos likes, mi gente bella. Que lleguen muchos más suscriptores nuevos. Dios me los bendiga. Y los quiero un montón. Take la visión. No. Nos vemos. No.